Este es el evento de liquidación de Tropical Ford, donde tenemos el popular Ford Fusion, con opciones como asistencia de punto ciego, entrada sin llave, cámara de reversa y más. Ahora mismo 0.9% de financiamiento por 72 meses, más $1,920 dólares o $3,920 en total de ahorro. Ven y vea nuestra amplia selección de Ford Fusion en Tropical Ford, en el bellísimo sur de Orlando.